Gracias Buenos días ¡Eso! ¿Dónde están las papas? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días todavía! ¡Buenos días todavía! ¡Eso! ¿Y qué tal si nos llevan rabo? A ver... A ver... Patrinita, Patrinita, Patrinita... Hoy vengo ante ti ¡Bánate las gracias! ¡Madre adorada! ¡Madre de todos! Hoy vengo ante ti Saratristo y Amoradisto A entregar a nosotros Y quiero mostrarle Padre celestial Te amo ante todo el universo Lo que tenía en mi corazón Es este Dios de los ojos Porque yo no tengo una referida Cómo para acotarle Atome interjo cuando sea Porfa de sol, amor ¡Eso! Por culpa Yucar tú a mi corazón Es este Dios de los ojos yeldos Por culpa Y yo no sé nada a ver Aquí está mi alma ching universo Y mi felicidad дорогa sentí Asi Podrán Prop sure Yo quiero subir al cielo y abrazar esta madrecita Y agradecer mi felicita tanto, tanto respeto Yo quiero subir al cielo y abrazar esta madrecita Y al amor al amarme, porque yo, porque yo Yo no tengo como pararme ¡Arriba con todo y todo! ¡Arriba Maracay! ¡Eso! Quisiera decir lo que no está escrito en el lenguaje de los humanos Y quiero sentir, poniendo frases que mi espíritu ha guardado Y para que la gloria de Dios se detrae y pueda un día El rostro mirare bien Yo no quiero decir lo que no se cansa de tanto amareles Porque yo no tengo como de querida como panareles ¡Arriba con todo el rato de la muerte! ¡Arriba! ¡Arriba Maracay! ¡Arriba Maracay! ¡Arriba Maracay! Hora no tengo como frases que mi espíritu ha guardado Y yo no sé que dan de a qué Aquí en la luna nos rodea con su venidita ¡Arriba Maracay! 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 ¡Oh, Señor! ¡No tengo todo para ganar!